Dime que te hace falta conmigo, lo que pidas te lo voy a dar Si es dinero, tengo a manos llenas, si es amor, yo no tengo de más Lo que quiero es tenerte contenta, que me brindes la oportunidad De quererte como te mereces, como nadie te quiso jamás Y si no es suficiente todo eso, si pudiera hacerte falta más Es cuestión de que tú me lo pidas, las estrellas te puedo bajar No hagas caso, si dice la gente, que contigo quiero vacilar Que eso mismo le dije a otras veinte, y que luego las mande a volar Eso dicen por ahí envidiosas, porque yo no me puedo mirar En más ojos que no sean los tuyos, porque a ti yo te quiero en verdad Y si no es suficiente todo eso, si pudiera hacerte falta más Es cuestión de que tú me lo pidas, las estrellas te puedo bajar Es cuestión de que tú me lo pidas, las estrellas te puedo bajar